al maestro toma uno un momento por favor un momento por favor y entre mi letra y de ella y alumbra un lucenero brilla más que el sol y en el universo se escucha un bordón y un bordón flamenco y entre mil estrellas se escucha lo leí suena una guitarra la toca el maestro sus notas se clavan muy fuerte y muy dentro lucía y era lucía y que bien me suena tu nombre más me duele escucharte y a mi lado tenerte su música su música vio frontera y su guitarra navegó contra marea y entre dos aguas el flamenco no tiene sentido si no estás tú no tiene colores no tiene luz estamos perdidos estamos perdidos y en esta vía porque sus manos llenan la guía ya no inspiración si no toca Paco y el de la guía y el de la guía y que bien me suena tu nombre y más me duele escucharte y a mi lado no tenerte tú déjame llorar la ilusión llena de luz su mar es buena Lucía y es que ya en nacer sabía que un regalo como tú solo del cielo venía Lucía y era Lucía y era Lucía alemán aplausos 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 Gracias.